Hola que tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker una vez más compartiendo un video demostrativo en el cual tendré el gusto de presentar nuevamente un equipo ya familiar aquí en el canal y si no pues es muy parecido a otros que hemos tenido aquí del mismo fabricante, se trata de un reproductor de discos compacto fabricado por Sony modelo CDP-C315 el cual tiene capacidad de manejar hasta 5 discos compacto ya que posee un sistema de carrusel el cual precisamente hace referencia al juego del carrusel para intercambiar los discos de entrada les comento que este equipo fue fabricado en Japón durante 1991 uno de los pocos de Sony ya que posteriormente comenzaron a fabricar equipos en China y en otros países pero este es igual, marca japonesa fabricado 100% en Japón al final les vamos a mostrar esa información en la parte posterior del equipo para que vean que efectivamente es cierto bueno, estéticamente y físicamente está muy bien a pesar de sus casi 33 años próximos a cumplir ahorita en este momento tiene 32 pero ya el año que entra prácticamente ya 33 años y la verdad todavía sigue funcionando tiene lo que es un sensor aquí para el remoto pero pues obviamente no tenemos el remoto ya es muy difícil que se hagan estos equipos con remoto entonces en este video vamos a poner a prueba su capacidad de reproducción lo vamos a conectar a un sistema de home theater solamente tiene lo que es la salida análoga no tiene salida de tipo óptico lo que sí es ventaja es que tiene salida para audífonos de un cuarto con su control de nivel de audífonos el cual vamos a poner a prueba también en el propio home theater y que más nos ofrece lo que son modos de reproducción continuo tanto para los 5 discos como para específicamente un disco modo aleatorio igual para todos los discos o para un solo disco modo programado y que más bueno en este modelo no tiene repetición no, no tiene repetición eso es prácticamente así a grandes rasgos tiene un sistema de fade también por aquí un botón de fade pero ese fade va a ser aplicable por lo que veo lo que veo es en situaciones cuando vamos a transferir el audio de los discos a una casetera ok ya que se pinta ahí en la pantallita un cassette entonces como para darle pues entradas así suaves entradas y salidas de fundido a las grabaciones ok bueno y aquí vamos a ver ya de entrada los controles tomando en cuenta que lo estético lo físico está muy bien para un producto de más de 30 años la verdad está muy bien ya fue sometido a limpieza ya está listo ya se le tomaron fotos todo bien al final vamos a desconectar todo para mostrar como les digo la fecha de manufactura el número de serie y el lugar donde se fabricó ok bueno entonces ya tenemos discos al interior en este momento vamos a explicar brevemente los botones para estar familiarizados y después de ello vamos a encender el equipo para ponerlo a prueba ok acá vamos a ver el fabricante hablando del fabricante aquí esta leyenda de Sony está un poquito suelta mira como que se le rompió un pivote que es el que sostiene la leyenda de Sony solamente se está agarrando de un pivote que tiene al interior pero este lado está está suelto ok botón encendido apagado y luego vemos aquí los botones de acceso directo a los discos del 1 al 5 es decir para escuchar directamente el disco ok también vemos lo que es el modo continuo aleatorio programado y este peak search ah ok la repetición si tiene repetición pensé que no tenía ok mira aquí repeat el tiempo como lo despliega el tiempo también y acá vemos lo que es los fades ya lo dijimos controles de reproducción ok playback pausa stop adelantar retrasar adelantar retrasar pistas fracciones de segundo expulsar cerrar bandeja disk skip que sería cuando está reproduciendo el disco se pasa al siguiente disco cuando no está reproduciendo y la bandeja está abierta gira la charola para poder cambiar los discos ok más abajo vamos a ver la salida de audífonos que les mencioné y su control de volumen de salida ok aquí podemos incrementar el audio es de tres es de un cuarto la la salida ahí está el modelo ok y pues prácticamente eso ok una de las cosas que me gusta mucho de este equipo es su calidad del display ahorita lo van a ver que bonito se ilumina ok vamos a encenderlo y ahí está ok se ilumina muy bonito todo el display miren ahí lo pueden ver entonces cada uno de los números que están encerrados en círculo rojo indica el disco por ejemplo ahorita el disco número 5 es el que está en posición ya de reproducir tienes 10 pistas aquí vamos a ver cada numerito es una pista ok ahí está el recuadro del cassette y del fade también de los fundidos de entrada y de salida ok eso es como para las personas que quieren hacer grabación del disco hacia cassette entonces no vamos a ahondar mucho en ello solamente vamos a poner una prueba de que el fade si está activándose al menos lo que es la entrada ok y ok bueno vamos ah ok esta leyenda que aparece acá mira por ejemplo old disk yo presiono modo continuo para decir continuo para un solo disco o todos los discos ok las leyendas se miran bien nada más que por la perspectiva de la cámara se puede ver como un poquito de desfase aquí en las letras ok pero si se están todos los numerales limpios aquí es aleatorio para un disco o para todos los discos ah con repetición ahí está o sin repetición cada modo por ejemplo el continuo puedes ponerle repetición eso es opcional repetir la pista que esté en curso una vez más y que más continuo para un disco y para todos los discos ok cada pista que vayamos seleccionando o mejor dicho cada pista que se va terminando de tocar que ya se interpretó esa pista se va borrando del recuadro ok aquí con los botones avanzamos en los tracks ok vamos a darle stop para que se quede en cero ok vamos a abrir la bandeja una de las cuestiones desfavorables de este equipo lamentablemente que no tiene o no se puede hacer es el intercambio de discos durante la reproducción que quiere decir esto bueno que si estamos tocando música y queremos cambiar de discos forzosamente se va a interrumpir la música no se puede estar escuchando música y cambiar los discos al mismo tiempo sino que tienes que detener la música y ya después de eso puedes cambiar los discos lo cual pues si es un si es un punto en contra aunque a decir verdad este equipo todavía ofrece excelente calidad de audio vamos a abrir la bandeja ok bueno aquí tenemos a ver como vamos a ver disc skip vamos a ir primero disco 1 es un disco grabado disco de audio normal otra vez disco de audio normal grabado también es un disco de audio normal grabado este también es disco de audio grabado pero en formato mp3 ok es un disco en mp3 con la música de la biblioteca de youtube ok que está en la posición número 4 y por último el disco 5 es un disco original que solamente vamos a tocar unas partes muy breves por cuestiones de copyright ok el disco mp3 yo lo he colocado para que vean que es lo que pasa cuando tu tratas de reproducir un disco mp3 en equipos que no son compatibles menciono esto porque hay personas que ya me ha tocado que compra un equipo o lo quieren comprar y dan por hecho que a fuerza si lo debe aceptar o si es compatible y no eso es incorrecto nunca asuman que un equipo a fuerza es compatible con mp3 sobre todo en estos equipos que son ya antiguos ok estamos hablando de un equipo ya de al menos 30 años de antigüedad entonces en ese tiempo todavía no era tan 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 común el mp3 como hoy en día lo es ok entonces vamos a vamos a reproducir el audio primero del primer disco de modo continuo ok primero modo continuo para un disco en este caso sería el número uno voy a acceder directamente a él bueno vamos a ir para que no se vea tan repetitivo el disco 3 a ver el disco 3 primer track ok ahí está ahí está ahí está ahí vemos disco número 3 ok esta es la cuenta regresiva ok ok por ejemplo ahí vemos cuenta regresiva total del disco cuenta acumulativa de la pista en curso cuenta regresiva de la pista en curso ok entonces aquí es cuenta regresiva total ok y bueno a ver el fade vamos a ver si lo podemos aplicar un ejemplo del fade mira vamos a ponerle a 10 segundos le damos playback y ahí está se queda pausado ok pero insisto esto es más que nada para cuestiones de grabación por eso aquí en el display aparece la forma del cassette ok ahí está ok igual al momento de hacer esa cuestión del fade te va a aparecer mira vamos a darle stop y le ponemos aquí time fade ok stop aquí está cassette de 46 54 cassette de 60 minutos 64 90 minutos etc ok entonces incluso está la opción de ponerle qué tipo de cassette o qué cuánta cantidad de cinta es la que se va a usar o sea de qué tamaño es el cassette 60 90 minutos etc ok bueno eso sería el fade vamos a darle stop y vamos a seguir pero en este caso ya ahora voy a aplicar lo que es el el modo aleatorio shuffle y ese va a ser para el mismo disco que estamos reproduciendo el 3 ok vamos a darle playback y va a escoger entre todos una pista ahí está y va a escoger Vamos a agarrar más Regresamos Ok, va a escoger otra Cada pista que va tocando Cada pista que termina de tocar va desapareciendo los números Ahí está tocando la pista 29 Son 30 pistas Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Ahora se encuentra Gracias por ver el video. Ok, cabe destacar, vamos a hacer un paréntesis aquí en la música, cabe destacar, escuchen bien, ahorita en el Home Theater estamos a volumen 27, 28 aproximadamente y enseguida de este equipo está el bajo, ahí lo pueden ver el bajo a un costado. Entonces, hace unos minutos estábamos probando lo que es un reproductor de discos semejante pero la marca Onkyo con 6 discos, es decir un disco más que este equipo. Pero presentaba un detalle que no puede estar cerca de vibraciones o cuestiones como esas, como en este caso el bajo, porque los discos se saltan. Ok, entonces en este caso a pesar de no tener la ventaja de poder cambiar discos durante la reproducción, lo que veo es de que no le afecta la vibración precisamente el bajo que está enseguida. Ok, entonces mientras que en marca Onkyo el otro equipo a pesar de tener una estructura más robusta, más sólida, si le afecta que esté cerca de equipos o dispositivos como el bajo. Que si las vibraciones, la vibración que produce si la afecta y hace que los discos se brinquen. En este caso Sony por lo visto no le pasa eso, ok, está cerca del bajo. Ahí pueden ver la distancia, miren es relativamente muy estrecha, entonces no le afecta, ok. Vamos, seguimos. Ok, otro. Ok, otro. Ok, por ejemplo cuando abrimos la bandeja, pues sucede esto que se corta la música, podemos cambiar los discos pero la música no sigue de forma continua su reproducción como en otros modelos. Ok, entonces vamos a reproducir en este caso el disco número 4 que es un MP3, disco 4 es este. Voy a escoger aquí el 4, acceso directo, aunque estoy en modo aleatorio, da lo mismo porque lo único que va a suceder es lo que estás observando. Va a empezar a reproducir, ahí lo puedes ver está reproduciendo, el tiempo avanza pero no se escucha nada. Y allá al fondo podemos ver que efectivamente el 4 está encerrado en un círculo, quiere decir que está seleccionado, es el disco que está reproduciendo en este momento el número 4, pero como es en formato MP3 y en aquel tiempo pues no había mucho equipo compatible, no estaba tan de moda el MP3, entonces pues no lo puede reproducir. Ok, ahí está la muestra de que no es compatible con el MP3, ok, vamos a ir entonces, vamos a sacar los discos para hacer ahora una reproducción aleatoria, pero solamente con los 3 discos grabados, a ver vamos a cambiar, vamos a quitar este que es original y se queda solamente el disco 1, 2 y 3 que son los discos grabados, no, copia, ok, vamos a ponerle aleatorio, pero que sea de todos los discos, ok, entonces ahí en el display ya cambió, ya es modo aleatorio todos los discos, ok, entonces deberá escoger entre los 3 discos, música al azar. Damos playback, ahí comienza la selección aleatoria. Ok, ahorita está tocando del disco número 2, el track o pista número 21, seguimos, ahora va a escoger, del disco 2 pasa a el 1, la pista número 30. Muy suave que se escucha el bajo. Ok. Ese disco, la última pista ya como que está medio rayadona, pero a ver, vamos a ver, otra selección. La volvió a escoger. El disco número 3, la 11. Ok, que escoja entre todos los discos, otra vez. El disco 1, pista 1. Ok, ya quitamos el modo aleatorio, quitamos el modo continuo, vamos a ponerle que repita esa canción, repetir o no. Ok, ahorita que termine esa canción, va a volver a tocar la misma canción, ya que está en repeat 1. Ok, faltan 25 segundos. Faltan 25 segundos. 5 segundos. Ahí está, ahí está otra vez. Ahí lo repitió otra vez la canción. Ok. Y por ejemplo, si se queda activada esta función de repeat 1, va a estar tocando constantemente, una y otra vez, esa misma canción. Ahí está. Ahí está, otra vez. Ok, vamos a darle pausa, quitamos la función de repetir, está en modo continuo todos los discos, seguimos con el aleatorio, todos los discos. Cuenta, cuenta normal. Ok, última selección aleatoria. Ok, vamos ahora a usar el auxiliar, para ello cambio allá en el home theater que ya la entrada es de auxiliar. Vamos a subirle con la perilla de aquí. Vamos a subirle con la perilla de aquí. Vamos a subirle con la perilla. ok ahora vamos a ir con el modo programado ya vimos stop ahora aquí presionamos program y va a aparecer una leyenda aquí dice program ok ahorita está en cero entonces vamos esto es muy fácil solamente va a ser de la siguiente forma solamente escoger las canciones por ejemplo yo le voy a decir que la primera sea la 8 doy en program paso 1 la canción 8 ok ahora que la 8 que sea la 13 ok ese es el paso 2 y voy a ir hacia atrás canción 5 esa queda en tercera posición voy a ir más hacia adelante la 22 paso 4 ajá y por último vamos a poner la la 20 que queda en la quinta posición ok esa es la selección de modo programado vamos a ir la 8 la 8 la misma sin querer la misma sin querer se pasa a la 13 ajá y la 15 y la 22 la 20 creo que la 20 es la última 20 futuro la 22 ¡Gracias por ver! Ok, y hasta ahí llega Ya no puedo avanzar más porque fueron 5 canciones solamente Vamos a darle stop Ahí dice step 5 La número 20 está en la posición número 5 Déjame ver si podemos Déjame ver si podemos cambiar No recuerdo si podemos cambiar a otra pista en otro disco A ver El disco, ese es el 3 Vamos a ir al 2 Y que en el 2 A ver Paso, ah si, paso número 6 Que sea el 12 Ok Programa Y ahí queda listo Ok Y vamos a ponerle El El 18 Séptima posición Ok, entonces vamos a ir Playback Se regresa al 3 Esa fue la primera que pusimos Ok, está repitiendo todo el orden El 22 20 Ahora cambio de disco Y se va a la número 12 Y luego la 18 Ok Y ahí está Y para borrar ese programa Solamente vas a tener que Hay algunos que traen botón de clear Pero en este caso me parece que es doble stop Ahí está Dos Bueno, un solo toque me parece stop Y ya se borra todo el programa Ya no hay programa Modo continuo Para todos los discos Ya está Todo bien Entonces Ahí está Vamos a sacar los discos Porque luego se me olvidan Removerlos Y hay que abrir Bueno, de todos modos Vamos a tener que destapar este equipo Ahorita les voy a decir Por qué exactamente Ok Vamos a poner este por acá También Skip Ok, este lo vamos a poner por acá también Falta, falta Acá está un abajo Y acá está el otro Ya no hay discos Ya no hay nada Ok, cerramos Ya está Lo último El último audio que escuchamos Fue por salida de un cuarto Salida audífonos Vamos a cambiar aquí Dejarlo como estaba Entrada audio digital Ok, listo Ok Entonces Este equipo Si ustedes lo conjugan Con un sistema de bocinas Tipo home theater Un amplificador O cualquier otro Equipo de audio externo Logra un sonido Como ya escucharon Tremendo Muy bonito sonido Que agarra la verdad Está muy suave Ok Vamos a descolectarlo Ok Y le vamos a dar La vuelta Ok Ahí está Así se ve por la parte posterior Y vamos a ver aquí La etiqueta blanca Que tiene este costado Septiembre de 1991 Y aquí está una información De ciudades Lugares de Japón Y la salida de audio Análoga Que es la única que tiene Ok La información del fabricante El modelo que ya les había mencionado Número de serie Terminación 974 Y acá abajo dice Hecho 100% en Japón Ok Marca japonesa Fabricada en el mismo país De origen de dicha marca Ok Entonces ahí lo tienen Hay que hacer un paréntesis En este En este video Y mencionar lo siguiente Por la fragilidad del equipo Los sistemas de carrusel De 5 discos Preferentemente Ok Preferentemente se envían Este Vía DHL Ok Vía DHL Ya que Por FedEx Es más tardado Y aparte Es el manejo más rudo Entonces Por DHL Es el tiempo de entrega Uno a dos días El manejo es mejor Aunque de todas formas Pues es un Sistema frágil Entonces Este video Tiene como objetivo Que vean Que efectivamente El sistema Se ha aprobado Al menos Aquí con nosotros Y pues Muchas veces Al llegar a su destino Pues No soportan el envío Ok No soportan el envío Entonces por eso Se pide Que Hagan El envío Que pidan El envío Perdón Disculpen aquí Por unos ruidos De repente Ok Pero lo que quiero decir Es de que Si ustedes eligen Con retiro En sucursal Ustedes van a poder elegir DHL O estafeta Ok Si ustedes hacen El pedido Y no piden Retiro en sucursal Les va a llegar A domicilio Y lo más seguro Es que se lo lancen Por FedEx Ok Ahorita en temporada Decembrina De año nuevo Están lanzando Todo por DHL Pero pasando Todos estos días Vuelven otra vez A lanzar todo Por FedEx Y es lo que pasa 7-10 días Con posibilidad De retrasarse Otros 7-10 días Y aparte Que el producto Pueda llegar dañado Entonces Preferiblemente Pídanlo por DHL Y por último Por último Vamos a mencionar Algo muy importante Aquí Del manejo De este equipo Ok Vamos a ponerlo De esta posición Aquí Ok Aquí Tiene una etiqueta La cual Indica Que Que en esta parte Debe introducirse Una llave especial La cual Lamentablemente No tengo Porque Pues así Venía el equipo No trae remoto No trae Ninguna cuestión Adicional Entonces Necesitan Insertar una llave Girarla Y ya con eso Le da un espacio Bueno No le das paso Sino que es como Un pivote Entonces Eso evita A que A que La parte del disco Que no haga esto Que no esté pegando Sube y baje Y se golpee Con la misma estructura Del equipo Entonces Por eso Se pide que Que se introduzca Una llave Se gire Y es solamente Cuando va a transportarse Ya cuando se va A echar a volar Que se va a reproducir La música Necesita removerse Esa llave Entonces Lo que se va a hacer En este caso Eh Va a ser Afianzar Esa pieza Por lo visto Al interior Ok Me gustaría afianzarla Por acá De forma Que quede un poquito Más fácil Pero No estoy seguro Que tan efectivo sea Entonces Lo que se va a hacer Es Tener que remover La cubierta En este caso En este caso Remover Dos tornillos Que están a los costados Otros dos De aquel lado opuesto Y me parece Que otros dos O tres De este lado Se remueve la cubierta Y más o menos Como en esta parte Visto de frente Visto de frente Más o menos Como en esta área Que es donde está El láser Por ahí Va a tener Un amarre Un cincho Entonces Lo que necesitas hacer Es Remover esa cubierta Y con una Acá Está haciendo Ruido ahí Ahí está Ok Estamos diciendo Remover la cubierta Cortar Ese cincho Que está afianzando El mecanismo Del láser Y ya con eso Ya puedes Encenderlo Puedes meter Un disco A manera de prueba Toca la música Gira el plato Ya cuando veas Que todo eso Está bien Vuelves a poner La cubierta Atornillada Dos y dos Más dos De acá O tres Y listo Ya con eso Ya va a quedar Bien Eso es Más que nada Para proteger El sistema Si no se hace De esa forma El sistema Como ya dije Va a estar golpeando Va a estar sub y baje Se va a golpear Se van a dañar piezas Y va a llegar Inservible Ok Entonces Eso es lo que Se tendría que hacer Antes de Finalizar este video Bueno Perdón Antes de Enviar el producto O antes de reflejarlo Se va a desarmar Y se le va a colocar Ese amarre Ese cincho Para evitar Precisamente Que esté chicoteando El láser Ok Entonces Pero si necesitan Desarmar la cubierta Y cortarlo Para poder que quede libre Ok Entonces Pues bueno Más que nada eso El equipo realmente Está funcionando muy bien Me sorprende que Bueno Ya está próximo A cumplir 33 años Y todavía Está leyendo De manera correcta Lo que son Los discos Tanto originales Como grabados Excepto MP3 Y Ya como pudimos observar Conectados a un sistema De home theater Pues la verdad Suena bastante Bastante bien Tiene una presencia De abajo Muy buena La verdad Hay que reconocerlo Y pues bueno Más que nada eso Un equipo Que todavía Da batalla Para buen rato Ok Bueno pues Si les gustó el video Por favor apoyen Con un like Compartan Comenten Suscríbanse Para estar al pendiente De nuevas Actualizaciones Y también En la descripción Están nuestros Enlaces directos Hacia nuestra Tienda de línea Tanto en ebay Como en mercado libre Está la página De instagram Ahí tenemos material Videos Imágenes De otros productos Que hemos tenido Y algunos de ellos Que están Disponibles Nos pueden escribir Mensajes ahí mismo Comentar aquí abajo En la caja de comentarios Y bueno Ok Gracias a todos Los que se han Suscrito A toda la gente Que visita A toda la gente Que ha apoyado Los videos Muchas gracias Entonces Pues más que nada Eso Les agradezco mucho Su atención Que tengan un excelente día Nos vemos Yo soy Gus Wacker Cuídense mucho Y que estén muy bien Bye bye Gracias a todos